Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión chicos, estamos en Adopt Me Obviamente no chicos, estamos en Blockhaven ¡Woohoo! Este juego es uno de los más famosos Si no es que es el más famoso de Roblox chicos Debido a que, o sea, ahorita entré chicos Y hay 600.000, o sea, 600.000 personas jugándolo Imagínense, o sea, 600.000 es O sea, sin duda alguna es de los más famosos Si no es que es el más Ustedes comentenme, ¿es el más famoso o es uno de los más famosos? No sé, la verdad No sé si tenga la corona o casi la tenga No sé, pero hay un montón de gente jugando este juego Y pues chicos, sean todos bienvenidos a un video más Un video que ya, o sea, la verdad Sé que este juego, pues para los que no sepan Es un juego roleplay Que tiene un montón de posibilidades Un juego muy entretenido Que disfrutamos muchos Yo lo voy a estar subiendo Todo, voy a estar subiendo mucho este juego Así que pues si te gusta Blockhaven, deja tu like Y suscríbete al canal Porque pues voy a estar trayendo muchos tutoriales Para que ustedes puedan conseguir cosas dentro de este juego Para que puedan, pues tutoriales O sea, tutoriales de cosas que se pueden hacer Que tal vez no sabías Trucos y de todo chicos Así que pues si te gusta Blockhaven Suscríbete Y mencionarle chicos De que, deja tu like Si te gustaría que Blockhaven Siempre esté disponible Que Roblox nunca lo vaya a borrar Deja tu like si no te gusta O sea, deja tu like si te gustaría De que Blockhaven nunca le pasara nada Porque ya saben como en Roblox chicos Ha borrado juegos muy padres Y esperemos que nunca borre Blockhaven Deja tu like para que nunca lo borre Y pues como les digo Es un juego que disfrutamos mucho A mi me gusta bastante Y pues puedes hacer de todo O sea, para los que no sepan De que se trata Blockhaven Es un juego chicos En el cual hay un montón de posibilidades O sea, tienes todo O sea, tienes todo Puedes agarrar lo que tu quieras Prácticamente es para que tu te metas Y puedas ser policía Puedas hacer tu historia O sea, si tu quieres ser No sé, policía Quieres ser alcalde Quieres ser un bebé Quieres ser, no sé Tienes que, no sé Quieres tener una familia Incluso tener hijos Lo puedes hacer Puedes trabajar en En donde venden Ahí de comida De todo O sea, que no puedes hacer Mejor dicho en este juego Y como les digo chicos En este juego Pues se puede hacer de todo Prácticamente Es hasta donde tu imaginación de O sea, puede ser de lo que tu quieras Créanme que yo he visto De todo Gente roleando de payaso Hasta Hasta gente roleando de bebé O sea Hay de todo Y pues Algo que Pues a muchos Los pone un poco tristes Es de que se meten al juego Y pues ven cosas Por ejemplo Casas que están exclusivas Por ejemplo Carros que están exclusivos O sea Todos estos que tienen la estrellita Son carros Que solamente desbloqueas Teniendo un game pass En esta ocasión chicos Como pueden ver En este tutorial que les traigo Les traigo como conseguir Cualquier game pass De este juego chicos Puede ser este El game pass premium Que te desbloquea de todo Eh Puede ser O sea Les explico de que tratan cada game pass Este es para poner música Este es para Eh Puedes poner O tunear tu vehículo Eh Con este puedes mejorar la velocidad O sea Puedes poner la velocidad que tu quieras Desbloqueas al máximo La velocidad de los coches Este para desbloquear Caras Este para desbloquear caballos Este para desbloquear Tierras Eh Desbloqueas un pack de carros O sea Todavía más carros Y Aquí El penthouse Pues obviamente desbloqueas Un penthouse Eh Pues puedes desbloquear O sea Todo te da algo chicos Como pueden ver Este es para Encender casas Y todo O sea Pues hasta quemar casas Y Pues este que yo digo Que es el que más todos quieren Porque desbloquea de todos Y pues obviamente Es el más chido Se puede decir Este obviamente Yo ya lo tengo Y el día de hoy Les voy a enseñar O sea Yo si le doy aquí Eh De que lo quiero Eh Tener Pues yo ya lo tengo Como dicen Ya tienes este objeto Y pues Eh El día de hoy Les voy a enseñar Que ustedes también lo tengan Así que pues nada chicos Siguen los pasos Eh Ya saben Dejen su like Y pues Eh Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Todas las cosas nuevas Que como les digo Voy a estar trayendo Muchos tutoriales Muchos Muchos tutoriales Y Eh Pues también deja tu like Si No Si quieres poder jugar Siempre Bluehaven Y que O sea Si no dejas tu like Vas a entrar a una maldición Y No vas a poder No te va a cargar Cuando entres a Bluehaven No te va a cargar Así que deja tu like Para nunca ser baneado De Bluehaven Y Pues ya saben Que es un juego Que lo disfrutamos mucho Pero bueno chicos Ahora si Vamos a pasar con el tutorial Para que ustedes obtengan Eh El Game Pass Que ustedes quieran Como les digo También pueden obtenerlo todos Y pues Eh Para obtener cualquier Game Pass O el Game Pass Premium Solamente ustedes van a estar viendo el video Tal que así Ustedes le dan ahí En la descripción Y va a decir Bluehaven Game Pass Aquí Igual también se los voy a dejar En los comentarios fijados Ustedes solamente le dan click A cualquiera de los dos enlaces Como les digo ahí se los voy a dejar Eh Es el mismo Así que ustedes le dan click Al que sea Y Pues los voy a estar mandando Directamente A este artículo En donde te enseña A conseguir este Eh Game Pass Premium Al igual O sea pueden ver chicos Eh Puedes tener cualquier Game Pass Yo no se los voy a spoilear Solamente se los recomiendo Muchos me preguntan De que si como lo pueden obtener Pues ahí está chicos En la descripción Les dejaré ese tutorial Dentro de ese sitio web Que es súper famoso Y pues Tiene un montón de tutoriales Sobre Roblox En este caso Ese tutorial Les va a servir mucho Para que obtengan Este Game Pass Eh El que ustedes quieran Y además chicos O sea para que Todavía para agregarle un plus Eh A todas las personas Que estén viendo este video Y que dejen su like O sea solamente Tienes que dejar tu like Solamente tienes que dejar tu like Estar suscrito al canal Eh Y tener las notificaciones Activas Y se va Y se van a los comentarios Y ponen Eh Game Playos Y ponen Hashtag Game Pass El signo de más Y su nombre de Roblox O sea Recuerden El nombre chicos Tienen que O sea si se equivocan En Game Pass No hay problema Pero tienen que poner Su nombre bien ¿Por qué? Porque si se equivocan Con una letra Pues ya El nombre es diferente Y ya no los voy a encontrar Así que Para ganarse El game Aparte Tienen que comentar Esto chat Que lo comenten O sea comentan Ahí el signo de más Y su nombre de Roblox Yo simplemente Me voy a ir comentario Por comentario Entre todos los que comenten Y Pues ya saben chicos Solamente comentan Hashtag Game Pass El signo de más Y su nombre de Roblox Yo simplemente Me voy a ir a los comentarios Y uno por uno De los que hayan comentado Obviamente ahí en el Game Pass Pueden especificar Que Game Pass quieren Ya que pues Como les digo El Premium vale 275 Robux Y pues así O sea Hay otro que vale O sea Ustedes me dicen Cuál es el que quieren El Premium es el que Tiene de todo O sea Te desbloquea de todo Y pues Si ustedes por ejemplo Me comentan De que quieren El Game Pass Premium Entre todas las personas O sea Todos los que estén ahí Comentando Por favor Participen Obviamente yo tengo 34 mil Robux Pero igual puedo Adquirir más Para que pues Obviamente Dependiendo de la gente Que participe Pues ahí O sea Si yo veo que Hay muchos participando Pues compro más Robux Y pues de todo Entonces Incluso aquí tengo un comentario Me fui así Uno por uno O sea Hay muchos que no dicen Que Game Pass quieren Por ejemplo Dice Buen video Game Pass Premium Y bueno Aquí dice Reto cumplido Ahí voy a estarles Mandando chicos Como les digo A todos los que me comenten Que Game Pass quiere El quiere el Premium Así que Pues nada Aquí está Kevin El Pro 275 Robux Cuesta Y pues así me voy a ir Ya le mandamos los 275 A Kevin Felicidades Y pues así me voy a ir Uno por uno Así que por favor Comentenme chicos Especifiquen Que Game Pass quieren O por ejemplo Yo les puedo dar O sea A lo mejor ya tienen El Game Pass Premium Y necesitan otro Y además Ya saben Les recomiendo el tutorial Que les dejaré en la descripción No se los quise Spoilear Pero solamente les digo Que está muy bueno Y pues van a poder obtener Game Pass Premium Gratis Así que pues nada chicos Yo me despido Los invito a que vayan Y comenten también O sea También los que comenten En el tutorial Que les dejaré en la descripción Y se vayan allá Hay una opción para comentar Los que comenten también Allá Van a tener posibilidades O sea De ganar también Game Pass Premium Voy a estar regalando también Entre los que comenten por allá Así que pues nada chicos Los quiero mucho Bye Bye